Ok, vamos a hablar sobre la posición geográfica de la República de Panamá. ¿Qué se refiere a la posición global? Se refiere a los hemisferios terrentes donde se sitúa el lugar. Nosotros, según el meridiano de Greenwich, Panamá se ubica en el hemisferio occidental y según el Ecuador se ubica en el hemisferio norte. Recuerden que la posición global se refiere a los hemisferios donde se localiza Panamá. La posición regional, esta determina dónde se localiza, dónde se localiza, en qué franja central se localiza. Nosotros nos ubicamos en América Central según la posición regional. Según la posición global, según el Ecuador, recuerden que la línea de Ecuador es la línea de la Tierra en dos partes iguales. Nosotros nos ubicamos en el hemisferio norte y según el meridiano de Greenwich, no nos ubicamos en el hemisferio occidental. Nos ubicamos en el hemisferio occidental. ¿Qué quiere decir la posición matemática? Se establece según la red o coronadas geográficas. Entonces, Panamá, según su posición matemática, se localiza entre los 7 grados, 12 minutos, 8 segundos de latitud norte y 77 grados, 9 minutos, 24 segundos de latitud oeste. Panamá también tiene los puntos extremos. Uno de los puntos extremos, por ejemplo, tenemos Isla Zambor, que se localiza en Islas Grandes en la provincia de Colón. Tenemos la Isla Jicarita, que se ubica en Coiba, en Veragua. Tenemos el hito número de Alto Limón, que se ubica en la playa de Darien, se ubica en Darien. Y tenemos el hito número 60, que se ubica en Puerto Armoy, Muelles, provincia de Chiriquí. Panamá también tiene ventajas y desventajas según su posición geográfica. Una de las ventajas, que es un país marítimo, un país marítimo con relación al océano y los mar, gracias al canal de Panamá. El lugar de paso y de transbordo de mercancía y pasajero es un centro logístico mundial, una existencia de centro de bancos internacional. Una de las desventajas es incipiente producción en el sector primario y secundario. También tenemos la alta tasa de migración del campo a la ciudad, la mala distribución de las riquezas. Otras desventajas son las pérdidas de la identidad nacional por influencia de los extranjeros. Y también tenemos la vulnerabilidad de los desastres naturales, como los huracanes, las inundaciones. Estas son algunas ventajas y desventajas que tenemos según la posición geográfica de Panamá. Está bien. ¡Gracias!